Vamos a generar dudas Creo que le he tocado Car on the left Verde la guerra La guerra Testa de la guerra Llevar el tiempo Oh no 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 Oh he's gonna get me Shit Where is he? Where is he? Oh Pongers Pongers Clear left That last lap was a 148.24 Meh 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 No Meh 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 That was a shitstorm Bullshit slowdown Fucking bullshit Ah fuck this stupid shit game And this game is so retarded With this slowdown Oh can you get outside the fucking slowdown Outside, outside, outside Fucking bullshit Fucking shit game Oh ho ho Fucking hell Bit of poo came out Now I'm dead Oh I beached it as well 30 seconds Cellar on the left No car ahead No car on the right Here in the middle Three lines Be careful Clear on the right Eylos what the fuck Are you gonna go out See you Well let it go ¡Suscríbete! 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 ¡Dude! ¡Fucking moron! ¡Fucking moron! ¡Fucking moron! ¡Dude! ¡What the fuck are you guys on?! ¡Suscríbete! Let's see if we can get this guy. There's an incident in. Holy fuck! Ah, velho! Oh, something ain't fuzzy, velho. Oh, this is not good. Oh, that was a huge netcourt match. All right, Alex, be ready. Te da coaching de café también. Pues os tengo que enseñar los cafés así con figuritas que hago. No son pros, pero... Alex, la goma que salta no es un problema en la visión la visera. Oh, my God. Was läuft da? Oh, Achtung, Bremsen, Bremsen. Alter! Alter! Ich hab keinen einzigen Kontakt. Ich bin ruhig, ich hab einen Offtrack über die Wiese. Ich hab nicht mal einen Offtrack. Was läuft da? ¿Qué pasa? Uhhh, ¡hacer la prensa! ¡Hハハ! ¡H bust-eca! ¡Hahaha! ¡H of course no tiene una vergüenza! ¡Ico liksom! ¡Huy bien! ¡Han off-trag en la esquina! ¡Hasta! 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 ¡Hasta!